sino que es todo el gobierno y contra el medio rural español. Y esto es lo lamentable y este es un riesgo muy importante para todo el país. No nos olvidemos que sin campo no hay futuro, sin medio rural este país no tiene para comer. Es así de sencillo y tendríamos que importar todo lo que comemos. Por lo tanto, el problema es muy grave en este momento, por eso el medio rural se está manifestando, por ejemplo, centrándonos en lo que es el ministro Garzón y centrándonos en la polémica de la ganadería. Yo diría que también va más allá, de hecho, estas cosas, estas barbaridades que está diciendo el ministro Garzón, las ha escrito el señor Sánchez en la agenda para el 2050. No nos engañemos, este señor está diciendo lo que el señor Sánchez avala, por lo tanto, Sánchez y Garzón son de la misma opinión. Este señor hace este tipo de afirmaciones, además, en medios de comunicación, incluso en medios de comunicación internacionales que, curiosamente, están muy bien financiados por grandes lobbies animalistas. The Guardian está financiado por un gran lobby animalista. ¿Qué ocurre? Pues primero que es falso, que parte de un nivel de ignorancia sin precedentes. Ignorante es aquel que ignora lo que existe, ignora la realidad o ve una parcialidad que le interesa. Es una cuestión absolutamente ideológica, pero falta de criterio técnico. Y voy a dar tres datos. Él ha hablado de que es malo para la salud, ha hablado de que tiene problemas en el medio ambiente, ha hablado de que la carne contamina y que puede generar algún tipo de problemas. Ha dicho tres cosas, que la carne es mala para la salud, que los animales son torturados en grandes explotaciones y que estas contaminan mucho. Totalmente. Bueno, pues ninguna de las tres cosas son ciertas. La carne es mala para la salud. Hombre, no es la primera vez que este señor intenta cambiarnos la dieta y el estilo de alimentación. Cuando en España tenemos algo de lo que podemos presupuestar...